Y las fotos y videos de Chicharito y Camila Sodi enamorados en París le han dado la vuelta al mundo. Hoy tenemos las primeras declaraciones de la ex del futbolista, la periodista española Lucía Villalón, que estuvo con él durante dos años y con el cual hasta tenía planes de boda. No llevaban separados ni un mes cuando Chicharito exhibió su romance con Camila Sodi, así que es un tema polémico para ella. Nuestro corresponsal en España, Aurelio Manzano, investigó y tiene la entrevista. La periodista española Lucía Villalón ha vuelto a la escena pública en la presentación de la colección del diseñador Jorge Vázquez en la Semana de la Moda de Madrid para hablar de las razones que la llevaron a terminar su relación de casi dos años y medio con el futbolista mexicano Chicharito. La española conversó con las cámaras del Rojo Vivo y lo primero que nos dijo fue cómo han sido estos últimos meses en los que aseguró estuvo a punto de morir por dos neumotórax, una grave dolencia pulmonar. Pues complicado porque he tenido, como ya sabéis, la enfermedad pulmonar que tuve, he tenido que ser intervenida quirúrgicamente y después con la ruptura han sido momentos complicados. El hecho de que él no fuera a verte y estuviera pendiente cuando te hospitalizaron en diciembre fue uno de los detonantes de tu ruptura? Él sí vino en alguna ocasión, pero no estuvo el tiempo que yo quería que estuviese, quizás, pues no sé, porque tendría otros planes y evidentemente en unos momentos así esperas que la persona con la que vas a casarte esté a tu lado y si no lo está, pues significará algo. ¿Te ha sido infiel? No lo sé, pregúntaselo a él. Dejaste tu país y dejaste tu trabajo. ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento de nada. Yo he hecho lo que creía que era oportuno y lo mejor en ese momento. He dado absolutamente todo por él y por mi relación y estoy muy orgullosa de ello. Aunque Lucía tiene claro que no volverá con Chicharito, lo cierto es que no está cerrada al amor. ¿Volverías con él si te lo pidiera? No. ¿Volverías a enamorarte de un futbolista? No. Nunca digas nunca, pero no, no quiero. Pero tu corazón sigue abierto, supongo. Por supuesto. Al preguntarle si le ha afectado la exhibición pública de Chicharito con la actriz Camila Sodi en las redes sociales, Lucía nos cuenta. Yo es que no la sigo en redes sociales, entonces tampoco estoy muy puesta al día de lo que hace. Lucía Villalón lo tiene clarísimo, jamás volverá con Chicharito, aunque en estas historias ya se sabe que el destino y Cupido son los que tienen la última palabra. Desde Madrid, España, soy Aurelio Manzano para El Rojo Vivo. Gracias, Aurelio, y esperamos que Lucía se dé otra oportunidad en el amor, como lo hizo su ex, porque, por supuesto, todo se deja atrás y se supera. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.